¡Hola Dementes! ¿Una montaña rusa en la que hasta tu piel debes sujetar por la velocidad que recorre? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esto, esto es Dementes. No cabe duda de que las principales atracciones y las más famosas en un parque mecánico son las increíbles y aterradoras montañas rusas. Sí, desde el gusanito hasta aquella que da muchas vueltas en el recorrido. Pero, ¿alguna vez habías escuchado de una en la que recorres la pista a 200 kilómetros por hora? Apuesto a que no, se escucha como una auténtica locura. Bueno, déjame comentarte que como esas existen peores. ¿Quieres conocerlas? ¡Perfecto! Pero antes de comenzar, recuerda visitar mi Instagram y Facebook. Subo contenido exquisito allí, te lo garantizo. Y vamos, ¿qué esperas? Suscríbete y dale a la campanita. Al fin y al cabo no te toma mucho tiempo. Ahora sí, ¡ponte cómodo! ¡Soy el Dr. Dementes! Y sin más preámbulos, ¡empecemos! Número 7. Top Thrill Dragster Hablemos ahora en este primer puesto de la conocida como la segunda montaña rusa más alta de todo el mundo, la Top Thrill Dragster. Ubicada en el parque de atracciones de Cedar Point, en Sandusky, Ohio, Estados Unidos, esta inmensa y aterradora a la vez montaña, goza de los honores de ser la primera Stratacoaster de la historia en alcanzar una altura de nada más y nada menos que 128 metros de alto. Sí, una auténtica locura. La longitud de su recorrido es de 853.4 metros y alcanza una velocidad que te dejará pegado al asiento. Literalmente de 193 kilómetros por hora en 4 segundos. Esta montaña es tan, pero tan asombrosa, que cientos de personas cada año viajan a Ohio para visitar a su más icónica atracción, la Top Thrill Dragster. Y como hablamos de impresionantes y riesgosas atracciones, déjame comentarte que, dada la peligrosidad de ser acelerados a semejantes velocidades, los trenes no parten hasta que todos los pasajeros hayan bajado los brazos. Increíble, ¿no es así? Número 6. Kingda Ka. Hablemos ahora de la impresionante montaña rusa llamada Kingda Ka, ubicada en el Six Flags Great Adventure de Nueva York, Estados Unidos, conocida y caracterizada por ser la más rápida de todo el territorio. Esta increíble atracción mecánica fue creada en el año 2005 para quitarle el primer puesto del top a la fabulosa y hasta ese momento montaña rusa más alta, rápida e increíble de Estados Unidos, la Thrill Dragster del parque Cedar Point que está ubicada en Ohio. Sí, el puesto anterior. ¿Pero qué hace de increíble y a la vez aterradora y peligrosa aquella atracción? Bueno, si tienes en consideración que se trata de la montaña rusa más alta y rápida de todo Estados Unidos, creo que ya debes estar imaginándote que es bastante extrema. Y si todavía no te has hecho a la idea, este divertido tren recorre una distancia de 950 metros de largo, sin embargo, gracias a que es lanzado por los mecanismos hidráulicos, recorre toda la pista en 3.5 segundos, es decir, a una velocidad de nada más y nada menos que de 206 kilómetros por hora. Es decir, tu peluca y pestañas postizas, amiga mía, se irán volando como también tus esperanzas amorosas. Número 5. Fórmula rosa. Que no te engañe su nombre o el divertidísimo color de niña que usa para la atracción, la Fórmula rosa es una montaña rusa ubicada en el parque de atracciones Ferrari World en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, y como ya debes de imaginarte, en aquel país todo es ostentoso y sumamente increíble. Si no me crees, déselo a su increíble récord Guinness que desde su inauguración en el 4 de noviembre del 2010, ostenta con el récord de la montaña rusa más rápida del mundo. Increíble, ¿no es así? Solo debes de imaginar la asombrosa velocidad del puesto pasado como para deducir que esta es toda una locura. La Fórmula rosa fue creada por Intamin y alcanza una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora, pero a pesar de que es bastante increíble eso, los turistas que visitan la atracción se quedan por el novedoso sistema que usan. La montaña usa un trayecto en un monoplaza de Fórmula 1 de Ferrari, que marca sobre la que gira la temática del parque. El viaje alcanza su velocidad máxima tras 6.5 segundos, con un sistema de lanzamiento hidráulico que es similar al utilizado en algunos portaaviones. Ok, eso ya debe estarte dando mucho miedo, porque honestamente a mí me da. El recorrido es de 2 kilómetros y durante todo ese viaje los pasajeros deben usar gafas de protección. Como que… va siendo como peligroso para la vista, así que yo que estoy medio segato mejor me quedo en tierra. Número 4. Tower of Terror 2. Conocida en español como la Torre del Terror 2, para aquellos que no pasaron Open English, se trata de una mega montaña rusa que se encuentra en el parque Dreamworld en la Costa de Oro de Queensland, Australia. Se inauguró el 23 de enero de 1997 y pese a la gran edad que ya tiene esta torre, su increíble atractivo aún la posiciona entre las mejores de todo el mundo, y créanme, lo tiene bastante merecido. La Torre del Terror fue la más famosa en todo el mundo para sus años dorados, cuando se convirtió en la primer montaña rusa de todo el mundo en alcanzar velocidades de 160 kilómetros por hora, convirtiéndola en la montaña rusa no solo más alta, sino también la más rápida del mundo en aquella época. Hoy en día, posiblemente gracias a su vejez, la han considerado como obsoleta, pero lo cierto es que la atracción es todo un vestigio, un clásico de las montañas rusas. Y bueno, créanme que recorrer una pista en un carrito a más de 150 kilómetros por hora, vaya vaya, eso sí que no está para nada obsoleto. A menos que esté tan vieja que se derrumbe y... ¿saben qué? Mejor no voy. Número 3. Thunder Dolphin. El turno es ahora del Thunder Dolphin, una montaña rusa de acero que se encuentra ubicada en el Parque de Atracciones Tokyo Dome City Atracciones, y sí, queda en Tokio, Japón. Duh. Esta increíble atracción, así como la más rápida hasta ahora creada, fue diseñada y construida por Intamin. Y, con más de 80 metros de altura, la Thunder Dolphin es una de las montañas rusas de circuito continuo más altas del mundo. Pero claro, ese en realidad no es su único atractivo, porque si fuera así, estaría en otro top. La Thunder Dolphin en realidad es famosa por su diseño único alrededor de los edificios, ya que pasa a través de dos agujeros, uno de ellos situado en el edificio La Cua y el otro en Big Hole. Su recorrido, bueno, aparte de aterrador y muy increíble, tiene una extensión de 1066.8 metros. Y si creías que pasar entre edificios a una altura de 80 metros ya era espeluznante, súmale a la ecuación el hecho de que se alcanzaría una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Y si todavía quieres subirte a este suicidio con ruedas, te comento que para el año 2010, un terrible incidente ocurrió ahí, cuando un perno de 25 centímetros de largo cayó del paseo mientras estaba en movimiento, hiriendo a un niño de solo 9 años de edad. Aquel acontecimiento ocasionó que fuera cerrada hasta 3 años después, aunque con muchas revisiones y mejoras con mucha antelación, ¿eh? Número 2. Shambhala. Hablemos ahora de Shambhala, exacto, como el nombre de la ciudad perdida que Nathan Drake intenta encontrar en Unchanted 2. ¿Vieron? Tengo hasta doctorado en Juegología, oh yeah. Pero en fin. Shambhala se trata de una montaña rusa que se encuentra situada en PortAventura Park en Salud, Terragona, España. Esta increíble atracción tipo Hipercoaster V-Shape es caracterizada por sus tres récords europeos que rompió desde el día de su inauguración. Se trata también de la tercera montaña rusa más alta de Europa con 76 metros de alto, así como también una de las más rápidas con 135 kilómetros por hora. Pero si eso no te sorprende, solo debes saber que tiene una increíble caída de 78 metros, siendo la segunda de toda Europa. ¿Ah? ¿Que no te sorprendes? Bueno, súmale el peso tuyo a la atracción, así como también unos 600 kilos de masa de cada vagón, más las personas que te vayan a acompañar y tendrás un resultado muy, pero que muy aterrador. Para aquel momento, cuando sientas que estás cayendo de un edificio junto a una super gravedad, las tripas que se mueven en tu interior serán los menores de tus problemas. Número 1. Steel Dragon 2000 La Steel Dragon 2000 o Dragón de Hierro 2000 es una montaña rusa de acero ubicada en el parque de atracciones Nagashina Spa Land en la prefectura de Mie en Japón. Fue construida por Morgan Manufacturing en el año 2000, año del dragón para los ciudadanos del sol naciente. Esta increíble y absoluta montaña rusa estableció varios récords mundiales en su debut, convirtiéndose en la montaña rusa más larga de todo el mundo con una longitud de pista de 2.479 metros, así como la más alta y rápida, con casi 153 kilómetros por hora entre las montañas rusas de circuito completo. Sin importar que esta montaña rusa ya tenga 20 años de edad en todo este tiempo y con todas las novedosas atracciones que se han creado, ninguna ha logrado superar al Steel Dragon 2000, que se coronó como la más alta y la más larga de todo el mundo. Vaya lista, ¿eh? Vamos amigo, quiero que ahora tú me cuentes cuál fue el puesto que a ti más te sorprendió. A mí sin lugar a duda todas y cada una de estas montañas rusas. Ciertamente soy como así como medio cobarde, pero me encantan este tipo de atracciones. No sé si algún día pueda visitarlas, pero sería algo sumamente cool. ¿Tú qué opinas? ¿Subirías a ellas? Bueno, déjame tu respuesta abajo en la caja de comentarios porque hasta aquí llegó el video del día de hoy. Vamos, cuéntame, ¿te gustó tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mides otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va, quieto ahí, no te vayas aún. Comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes y... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!